En el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México se entregó el 14º Premio Nezahualcóyotl de Poesía Oral de Literatura en Lenguas Mexicanas, cuyo ganador fue el escritor en lengua sotzil Manuel Bolón Pale, con la obra Esquinal Xiquitín, Copohel un Nupunel, Fiesta de la Chicharra, un discurso ceremonial para matrimonio que los habitantes de Chiapas utilizan como ceremonia para pedir matrimonio. El premio es entregado anualmente por la Secretaría de Cultura, que a través de un comunicado califica al arte indígena de hoy como un hecho vivo, abierto, dinámico, donde confluye una gran diversidad de concepciones que abarcan desde lo ritual hasta las innovaciones del mundo contemporáneo. La poesía oral es un legado ancestral que llega a la globalización conectada con la tradición. Pues para mí es algo que es inexplicable, con muchas emociones, una felicidad gigantesca, pero más hacia los pueblos originarios en especial porque esto es un símbolo al cuidado de la lengua, al seguir manteniendo, al seguir construyendo día a día de manera cotidiana a ellos porque gracias a ellos me han compartido sus conocimientos, sus saberes y esta es una muestra de ello, de estar aquí en este día tan especial. La categoría de poesía oral reconocida por primera vez en México tuvo gran respuesta entre creadores individuales y colectivos, con 19 lenguas nacionales participantes de 16 estados de la República. Esta poesía que hoy es un canto, es un rezo, es una oración de amor para convencer a la novia de que quiera casarse con el novio. Es una tradición propia de este pueblo, es la primera vez que esta lengua gana el premio Nezahualcóyotl, es un premio importante en cuanto al premio económico, pero también el reconocimiento nacional. El que se entregue a un escritor en lengua indígena en el Palacio Nacional de Bellas Artes, en el primer recinto de la cultura en México, pues también es muy importante. La obra ganadora fue galardonada por dar continuidad y vivacidad al verso tradicional maya sotzil, así como por reunir y desencadenar una trama de la vida ceremonial, en que además de la palabra y las imágenes retóricas, encuentran sentido la música, el atuendo, la bebida, la comida, el pox, los testigos, los padrinos y la comunidad en su conjunto. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.